En la piedra, encontraron dos conchas que se habían encruzado en la superficie para señalar algunos puntos. La edad de una de ellas, la Nabicoxina Munitus de la familia de las Girodelidae, se remonta a 500 millones de años atrás, en tanto que la segunda, Herculion Palus Princeps, de la subfamilia de los Herculion Palinae, tiene cerca de 120 millones de años. Quien podía garantizar que las conchas todavía estaban vivas cuando fueron integradas en el mapa, quizá estaban ya fosilizadas. Fue concretamente, la edad de 120 millones de años la que se aceptó como hipótesis de trabajo. Probablemente, el mapa fuera creado cuando el polo magnético de la Tierra estaba situado en la actual zona denominada Tierra de Franz Josef, que era donde estaba hace exactamente 120 millones de años, comentó el profesor Chubiro. El mapa que tenemos va más allá de la percepción tradicional de la humanidad y necesitaremos mucho tiempo para habituarnos a ello. Mapeado desde el espacio. ¿Cómo lograron cartografiar todo el planeta? ¿Utilizaron aeroplanos? ¿Son desde en órbita como actualmente utilizamos para cartografiar Marte? ¿Y cuál podría haber sido la utilidad del mapa? Eso es probablemente lo más interesante. Los materiales del hallazgo por Vaskirje fueron investigados en el centro de la Tierra.